Mujer hermosa Cuando tú me miras, sé que me amas Cuando tú me miras, mis ojos lloran Y no siento dolor, y vuelvo a ser tu niña A salvo a tus pies Me dices que también hay luz en mí Mujer hermosa, dulce madre Luz radiante, sé mi ángel Me transforma la dulzura de tu corazón Cuando tú me miras, sé que me amas Gracias, madre mía Besas mi cruz Como la de Jesús Y vuelvo a ser tu niña A salvo a tus pies Me dices que también hay luz en mí Mujer hermosa, dulce madre Dime cómo demostrarte El amor que siento ya no cabe en mí Sé que también hay luz en mí Ave, Ave María Ha pasado un tiempo desde que era niña Mis preocupaciones no me detenían Había olvidado que tú me cuidas Ave, Ave María Ave, Ave María Hoy te traigo flores Canto sí mi vida He cambiado un poco Pero soy la misma Quien te conoce Jamás te olvida Cuando tú me cuidas Cuando tú me miras Sé que me amas Gracias, madre mía Mis ojos lloran Y no siento dolor Y vuelvo a ser tu niña A salvo a tus pies Y brillo junto a ti Ave, Ave María Ave, Ave María Ave María